Música Nosotros siempre luchamos por la presunción de inocencia y después dejamos actuar a la justicia y en primer lugar preocupación es lógica porque estamos preocupados por los chicos, por su familia por la situación, por Javier, por su familia y también lógicamente por los salesianos En la casa salesiana no se ha movido ni un ápice no se ha movido nada, la normalidad en los salesianos la normalidad en todas las actividades Música 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 Música